Buenos días desde alguna parte de la costa alicantina estoy aquí con Tania explorando un poco con el padel esta tarde vamos a subir una montaña pero por ahora vamos a disfrutar de las calas un bañito y los tres millones de medusas que hay hoy aquí creo que por el viento que hace no sé si se van a corriendo las olas todas las medusas han venido de aquí y se han acumulado no soy ningún científico de medusas no me hagáis demasiado caso pero creo que es por eso voy a bucear un poquito con ella ahí tenéis las medusas de las que estoy hablando medusas de huevo frito que sepáis que esas medusas no pican yo alguna vez las he tocado o de hecho hoy entrando me ha caído una encima y me ha asustado y luego me da cuenta de que era esta medusa y para bucear si no estaría bastante jodido pero ahora voy a entrar y os las voy a enseñar de cerca no estaría bien no estaría bien así y Me han picado los labios. Aunque estas medusas no pican de normal, sí pueden llegar a picar un poquito. Ahí me han picado los labios y tampoco, aunque yo lo haya hecho, no recomiendo que vayáis tocando medusas por ahí y menos que les hagáis daño a mis queridas medusas. Con esto dicho, me dispongo a bucear, pero bien. ¡Vamos para el agua! ¡Gracias! Siempre hay que limpiar más de lo que se ensucia. Volvemos hacia el coche. Está prácticamente atardeciendo ya y ahora vamos a subir a una cueva preciosa que hay por allá arriba. Estamos en la Sierra de Bernia y vamos a preparar las mochilas. No me pica nada lo de la medusa. He sido muy tonto, pero bueno, siempre había pensado que estas medusas no te picaban nada. Te pican un poco. Vamos a montar las mochilas y os vamos a enseñar qué nos llevamos allá arriba para pasar una noche al raso dentro de la cueva. Saco de dormir de Tania. Esterilla hinchable y ultraligera. Suelo para no pinchar las esterillas. Un agua, sudadera, trípode, ultraligero, también bastante malo. La cena de hoy que la llevamos en bolsa de plástico porque luego la mierda igual chorrea un poquito y dentro de la mochila no bueno. Tenemos lista. Saco para mucho frío que hoy claramente no voy a necesitar. Misma esterilla, dos almohadas hinchables, lo que más pesa, drone y cámara. Agua, sudadera. Ahora sí, estamos listos. Agua, sudadera. Tengo un sabor que el sol. Coata, sudadera. Cappé. Me voy a dejar el sabor. Mochila y la roja. Me voy a dejar el sabor. Nadie, ahora sí, estamos listos. Tengo un sabor de chocolate y la arena. Lo voy a dejar un sabor de chocolate. Tengo un sabor de chocolate. Tengo un sabor de leche. Y también me voy a dejar el sabor de chocolate. después de más o menos una horita de caminata y hacía mucho mucho calor hemos llegado a la cueva prácticamente de noche pero a tiempo para verla bonita voy a enseñar esto, no sé si estáis preparados él tiene las vistas un poco de piñita que se ha venido a ver atardecer y ver unas bierras y por cierto ayer fue el apogeo de las lágrimas de San Lorenzo así que con suerte esta noche que vamos a dormir al raso veremos alguna estrella jugada Tania va a montar el campamento para nosotros y yo os lo voy a grabar, que no es poco llega gente por el otro lado, eso es muy curioso, se puede entrar por ese lado así es la bolsa que no toca ahora vamos a hinchar la almohada, voy a intentar hincharla de una para los otros he fracasado, pero se podría dormir en ella perfecta camas listas aquí tenéis la cenita con estas vistas tenemos ahí, también nos estás haciendo vale, vamos a hacer un bocadillito con guacamole y heura a falta de cuchara y cuchillo vamos a usar esto para untar pan integral no hemos encontrado sin sal así que integral cien por cien pan cien por cien integral, es que no falte buena técnica esta la verdad es que si, me ha sorprendido, nunca lo había hecho normalmente siempre untaba el guacamole con un cacho de pan vale, aquí tenemos la heura idealmente la cocinaríamos pero así está muy buena también en el paquete pone que hay que cocinarla creo pero nunca me ha pasado nada, está buenísimo así este es para ti vamos a hacer nada chavales tenemos el campamento montado Tania a mi derecha hay algún que otro mosquito para mí no es un problema porque no sé si me pican pero desde luego no me entero pero para Tania pero bueno sea solo la cara que es lo único que tengo descubierto estamos con unas maravillosas vistas se verá todo negro imagino pero hay unas estrellas que todo flipas hermano y vamos a dormir si tenéis alguna montaña cerca de vuestra casa y aún hace calorcito cuando veáis esto incluso se hace un poco de frío subir la montaña con vuestros colegas con un amigo con vuestro padre solos y dormido en ella ya veréis que satisfactorio ahora sí nosotros nos disponemos a dormir y hacer un Thanos de las estrellas con un poco de suerte que ahora veréis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!